Eventos Especiales Guagua vive, gobierno del estado Circo, maroma y teatro Dicen algunas personas al referirse a la lucha libre Pero si bien es cierto que algunas de las rutinas que vemos en televisión Están bien ensayadas También lo es que para dedicarse a este deporte Se necesita mucha condición física Elasticidad, fuerza, disciplina y perseverancia Tal es el caso de los luchadores que participaron este sábado En una exhibición en el Parque El Palomar En donde al final hasta los pequeños asistentes Se subieron al cuadrilátero El monstruo del pantano ¿De dónde nos acompañas? Yo aquí del estado de ciudad Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí atrás? Bueno, ahorita por lo pronto son por las exhibiciones de box, de lucha Venimos a demostrar que en Chihuahua también hay talento Al peso de Chihuahua ¿De dónde vienes? Soy aquí de Chihuahua, Chihuahua Nosotros estamos ubicados en la arena Coliseo de la Aldama y 31 Ahí hay una escuelita que no importa la edad Se le da entrenamiento desde prematuros hasta más grandes, hasta adultos A las de Chihuahua, a las de Chihuahua, sí, también de Chihuahua, Chihuahua Bueno, primero que nada, que les guste este deporte Es un deporte duro, de mucha disciplina Y echarle los kilos y salir adelante Eso es lo único que se necesita Los invito, los invito a cualquier día de la semana Los invito al ring con mis compañeros Para que se suban y que demuestren ellos si es teatro Fíjate, obvio, sí, la condición física Hay mucha gente nueva que lo traen en la sangre, no sé Muy elásticos, hacen muchas cosas muy bonitas y todo Y hay gente que no se les da Hay gente que van a entrenar y pueden estar años en tren y en tren Y no se les da ser luchador Y no se les da actitudes, no se les da la programa Como para llenar, la oportunidad para llenar un programa Pero ya con la gente que da actitudes y todo O sea, se les empieza a programar Se les empieza a dar con luchadores locales, luego coraños y ahí se va Sobre todo, niños, jóvenes Es más bonito estar dentro de un deporte Que andar de vago, que andar de esquinero Con las drogas Los invito, de verdad los invito A lo mejor no en la lucha, en el básquetbol O qué sé yo, mil cosas Pero es más fácil sobresalir En un deporte Que en las esquinas Reportó para Visión Universidad Secretaria, Luis Gómez Guagua vive, gobierno del estado Eventos especiales Que y no se sabe